La selección de Karate 2 de Nuevo Laredo destacó en el Campeonato Nacional de Karate Clasificatorio a los Juegos Nacionales de Conade 2020 celebrado en Irapuato, Guanajuato. Los neolaredenses ganaron 12 medallas en total, 6 de ellas de oro, 3 de plata y 3 de bronce en la modalidad de kata y kumite. Las medallas de oro fueron para Clarisa Rodríguez en kumite categoría junior, Janet Quirós en kata categoría sub-21, Michel Ramírez en kata categoría novatos, Diego Arat Chávez en kumite categoría novatos sub-21. Los deportistas que obtuvieron plata son Odette Carrillo, Janet Quirós y Diego Chávez. Las medallas de bronce las ganaron Tomás Rodríguez, Ana Karen Rodríguez y Clarisa Rodríguez. Todos consiguieron clasificar para los nacionales de Conade que se realizarán en los próximos meses.